Hola, ¿cómo están? Hoy voy a pasar a mostrarles esta página que se llama C-Socio. Es una página que en Argentina había empezado muy bien. La verdad que no se la recomendaría, o sea, está bueno como para arrancar si sos principiante y demás, pero está constantemente actualizándose con un montón de cosas como para pagar facturas, recargar saldo del teléfono, pagar algunos que otros servicios, tiene su propia tarjeta, que la verdad que está bueno. Es como que vos decís, bueno, tiene cosas copadas, pero ¿qué pasa? Van a ver, voy a tratar de subirles ahora una imagen. Yo había arrancado con muy poco dinero en esta página. Sinceramente arranqué con 2.000 pesos y, como verán, empecé a invertir en algunas cosas. Algunas les puse que se reinviertan, otras que no. Pero ¿qué pasa? Este monto, que van a ver en otra imagen que voy a ver si la puedo subir, estaba arriba de 50.000 pesos. ¿Qué quise hacer? Dije, bueno, quiero sacar por lo menos la mitad y no pude. De hecho, voy a ver si está en movimiento, sino caro. Y ven, desde el 13 de junio, 12 de junio, perdón, está en pendiente. Quise hacer un trading para, digo, bueno, lo paso a pesos argentinos y lo saco y no, no se puede. Quedo en un eterno pendiente. Es como una página que, de hecho, como verán todos los movimientos que tengo, tengo más de 20 páginas de movimientos. Fueron muchas las cosas que hice como para ver si un proyecto mejoraba más que otro. Traté siempre de manejarme en proyectos de cripto, no en otros, porque la verdad que preferí invertir en algo que sea distinto a lo que ofrece el mercado argentino. Y la verdad que en esto me resultó muy chocante no poder hacerlo. Como dice acá, esto no se fíen, no son 15.000 dólares, ojalá, pero no, no son, son 15 dólares, que en realidad son los 15 dólares de la página. Uno no lo termina retirando, sino lo que termina haciendo es manejándolos dentro de la página hasta que uno decide poder sacarlos y el costo de comisión de la página es muy alto. Les mostré más que nada la parte de mi portafolio y demás y de mis movimientos. Pero bueno, para mostrarles un poquito más de la página, es bastante copada, linda, agradable a la vista, como ustedes quieran llamarlo. Tiene para hacer trading dentro de la página, a algunos lo señala como para que quieran ayudarlos y demás. Pero de nuevo, no deja de ser una página que para mí, al día de hoy, una pérdida de tiempo. La verdad que, como verán, hoy es, no sé cuándo verán ustedes el video, hoy es 7 de agosto. Y esto obviamente cayó, pero esto lo hice el 12 de junio. Pasaron dos meses y esto quedó en un eterno pendiente. Cuando lo inicié, el monto era mucho mayor y yo quise obtener una buena ganancia. De hecho, iba a dejar la mitad para que se reinvierta en la misma página, pero no, no sucede. Para explicar un poquito más, vamos a mostrar un poquito de lo que tiene la página. Lo que hace es, ustedes forman parte de un emprendimiento, hay negocios, hay algunos que ya están, tienen la parte de trading, oportunidades, criptomonedas y demás. Pero ustedes pasarían, en este caso, a formar una parte de la participación del negocio en sí. Y después, por ejemplo, en este caso, suponemos que invertimos acá. Lo que acá les va a explicar un poco de dónde proviene la inversión, qué resultado les va a dar. ¿Cuántos? Todo esto son supuestos. Ojo, no crean en los milagros. Acá, por ejemplo, puedo decir, no, que les vamos a dar 50 mil dólares. Que creo que leí por acá. 55 mil tokens estarán en manos de los inversores de proyectos. Sí, todo lo que ustedes quieran. Pero si esos tokens no valen nada, es como el capítulo de los Simpsons cuando Bart resuelve, hace los dibujos y empieza a sacar acciones y después llega y dice, ¿cuánto es un millón por cero? No me digas que cero. Esto es exactamente igual. Si no avanzan, ustedes van a quedar en nada. No les puedo decir que la página es mala porque tiene su movimiento, tiene su crecimiento y demás, pero al día de hoy no es algo que les recomendaría invertir. Espero que les haya gustado y cualquier consulta o contacto o comunicación lo dejan en los comentarios. Nos vemos la próxima. Chau.